La memoria es importante para que nunca más hechos de violencia sucedan en nuestro país. Hoy se conmemoran 51 años desde el golpe de Estado, también 100 años del golpe de Estado de 1924. Chile, un país de corta memoria, no puede olvidar las atrocidades que se cometieron en algún minuto. Nosotros como autoridades electas o designadas tenemos un compromiso con la democracia para que nunca más vuelva a pasar esto. Tenemos que responder a nuestra comunidad, tenemos que denunciar los hechos de corrupción, tenemos que salvaguardar nuestra institucionalidad porque va a ser esa la que proteja nuestra democracia. ¡Gracias! ¡Gracias!